hola qué tal mis amigos de youtube bienvenidos a otro vídeo más del canal estás buscando un control de volante para tu radio pues quédate al final del vídeo que hoy te voy a traer un unboxing de un control de volante muy interesante ok vamos a ello en este caso me pedí un control de volante para mi auto decidí probar un control interesante que vi en internet y decidí pedirlo ni siquiera sé qué marca es pero me gustó cómo se agarran el volante bueno así viene esta es la caja muy sencilla muy chiquitita y bueno vamos a abrirla acá está lo interesante tenemos sus cables que luego les voy a enseñar cómo conectarlo este su campus ya en otros vídeos hemos visto otros campus este es su cambio de este control quiere decir que esto lo enchufamos al cableado de la radio esto se enchufa aquí y esto le transmite señal inalámbrica a los controles y vamos a ver los controles aquí va uno y aquí viene el otro suscribanse al canal mira el control esto me llamó la atención según es un control iluminado viene en la cara interna del volante una vez se coloca en el volante se emperna y queda firme entonces si ven acá encaja bien en el volante acá tiene para sus pilas o baterías o como le llaman en su país estas al parecer son pilas triple a me parece que le entran dos pilas por otro lado este también es el mismo el mismo el mismo diseño así y aquí están sus botones me parece interesante el material no es muy fino que digamos pero se siente bien miren los botones así suena bien vamos a ver qué botones trae trae los de los volumen más o menos trae para adelantar para retroceder y trae para mutearlo silenciarlo y aquí en el otro tiene para llamada para colgar la llamada tiene para gps para activar el gps en la pantalla de la radio tiene para ir a radio y este que dice mode no sé para qué pero todos estos botones ustedes tienen la opción de programarlo programar las funciones que ustedes quieran según su radio bien ahora vamos a explicar un poco sobre la conexión así rapidito porque es un unboxing nomás en el siguiente vídeo vamos a enseñar cómo instalarlo pero así rapidito les voy a explicar vamos a abrir estos son los tornillos los tornillos que vienen aquí una vez puesto en el volante los ponemos los tornillos aquí lo atornillamos y esto es muy importante me gustó para que que tiene los cables etiquetados tenemos el negro que ya un gnd de ground que tierra rojo que es acc que corriente continua que esto se conecta a los cables de la radio dijimos no entonces acá tenemos el blanco que es el el kiwan que y uno españolizado españolizado tenemos aquí el verde que es el ki2 ki2 todas las radios tienen ki1 y ki2 así que no se preocupen es cuestión de buscarlos los dos cables en el conector de la radio y este tiene el naranja led 12 volts este es para la iluminación es decir cuando usted enciende la luz de su auto se activa la radio se activa la radio se enciende todo el tablero del auto y la radio detecta que es de noche entonces este cable le manda señal a este que es de noche y este inalámbricamente le dice oye prendete porque es de noche utiliza tu pilo batería y prende lo es interesante este control fue lo que me llamó la atención que es iluminado este es uno de los controles más completos que hay porque he visto juegos de un solo control y sin iluminación este es un poco más carito pero es el más completo lleva dos controles y lleva iluminación es lo bueno estas teclas iluminan en lo oscuro ok mis amigos eso es todo por el vídeo de hoy espero que le haya servido el unboxing y ayudado a decidir qué control comprarse no se pierdan el próximo vídeo que vamos a estar enseñando a cómo instalarlo esto en mi radio existente que tengo en el auto ok no se olviden suscribirse denle like y compartan sobre todo suscríbanse que les conviene porque nosotros les traemos vídeos útiles a su bolsillo es decir a su celular muchas gracias por vernos bye